¡Pero no quiero estar lejos de Pandi! ¡Lo extrañaré! ¡Lo sé, Toli! Toli, limpiar a Pandi me tomará un tiempo. Toli se ve triste. No te preocupes, Toli. Solo lo tendrá por un momento. ¡No! ¡No quiero estar lejos de Pandi! ¡Lo extrañaré muchísimo! Toli, sé que vas a extrañar a Pandi, pero tienes que dárselo a Gigi para que se ocupe de él. Tranquilo, Gigi era que Pandi quede muy limpio. ¡Sí! ¡Muy limpio! ¡Muy limpio! Te extraño, Pandi. Extraño abrazarte y tenerte conmigo. ¡Oh, no! ¡Ahí está, Toli! ¿Ustedes creen que se ve feliz o triste? ¡Sí! ¡Triste! ¡Pobre Toli! ¡Estás llorando! ¡Pobre Toli! ¡Estás llorando!